de información justamente rindieron homenaje a las víctimas de Walmart, en cielo vista recordamos esta masacre que ocurrió el pasado 3 de agosto del año 2019 y fue el consulado de México quien recordó este lamentable hecho en El Paso, Texas. Así que necesitamos promover más harmony, paz, igualdad, inclusión, eso es lo que necesitamos promover. Hay nueve personas que perdonan sus vidas de México, uno de Alemania y el resto de Estados Unidos, pero somos una comunidad y es algo que es muy importante cuando hablamos del consul general para realmente recordar todos los nombres, pero cuando piensas sobre esto, y hablabas sobre lo que piensas cuando piensas sobre esto, ¿cómo podrían drive 11 horas para cometer este acto de crimen, que toma las vidas de nuestros queridos y nuestros amigos? Mauricio Ibarra Ponce de León, junto con el alcalde de El Paso, Oscar Leeser, encabezaron la mañana de este miércoles el homenaje a las 23 víctimas mortales y 22 heridos a mano de Patrick Crucius. En el mensaje se destacó que esta terrible tragedia enlutó a familias de las comunidades de Juárez y El Paso, Texas, un día que quedará grabado por siempre. Asimismo, los familiares de las víctimas mortales acudieron al homenaje y compartieron parte de sus testimonios.